Ánimo, ánimo, ánimo Abraos chiquillos, vamos Se la va a jugar todo, a ver Buja, gigantesca Buena, buena Variación, gigantesca Buena, buena Dale, dale, dale Al 45 minutos Vamos a hacer Ahora, pásalo, pásalo, pásalo Ahí, me va a hacer Un minuto, un minuto Dale, dinámico Buena, buena Aplausos chiquillos Aplausos chiquillos ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Va a irse viendo los dos minutos! ¡Vamos quedando! ¡Venta! ¡Tenis segundos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ven, dale! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale!